Cuatro viejos bullangueros Dando combate un foráneo que vino a labrar su tierra ¿Dónde andará cabalgando? Aquilino en su caballo, Rafael Romero en su pega Rafael Bartolo Guzmán, no veo un tupotro alazán con rumbo hacia Mata Negra Don Ramón Franco y Canuto, Laguna Grande de Luto, el Cartán y la Becerra Y el lindo Antonio Correa también dejó a Loma Negra Ánima del Tahuapire, permíteme que me inspire en tu sagrado santuario Es que quiero venerarte y por primera vez cantarte un San Rafael en Rosario Bendita seas mi patrona, bendita tu gran señora Y bendito tu escapulario y bendito sean los poderes que aportas para un milagro Bendito sean los señores que lograron conducirte después de muerte en sus brazos Y bendito sean nuevamente cuando intentaron moverte después de un breve descanso Benditas las oraciones, sabes que fueron porciones que rezó en tu catafal Que Dios lo tenga en la gloria al Padre José Madrazo Te canta tu esmonaguillo El libro es un parroco noble y sencillo de Santa María de Ipines Vamos a escribirle un libro en nombre de él te exigimos poeta Argenis Rodríguez Que donde hallamos sus datas, el pueblo casa por casa nos hablará del sublime Y así hagámosle su bruta en Santa María de Ipines Nadie es profeta en su pueblo, yo digo que están enfermos los que por esto se rigen Si no los quiere su gente, a buena vaina pariente es lo que queda decirles La envidia si está presente en el calor de la gente Hago una pregunta y dime si no hay que luchar primero es el concepto de un cliente Hermano Guilo Acevedo vaya contando en sus dedos todo el que quiera a su pueblo Todo el que vea trabajando con una idea futurista eso se llama quererlo Lo quiere don César Balsa, lo quiere Reinaldo Armas y Loardo Medina Pero un árbol no hace montaña dijera un proverbio viejo Pueblo pequeño y querido que nos lo tiene podrido el seno politiquero Salvemos tantos valores en vez de echarle peñones a todo el que va surgiendo ¿De qué les vale gobierno a todos aquellos enfermos y creerse que son supremos Y después de perder el capote al mismo rol de pendejos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!